El día de hoy, la Organización Mundial de la Salud declaró pandemia al famoso coronavirus. Creo que ya lo había hecho, ¿no? No, no, pandemia no. Este, había declarado que había... Viene haciendo tantos anuncios la organización, todos los días se hace un anuncio. Entonces ya declara esto, pandemia al famoso COVID-19. En Estados Unidos, la vez que se pasa, le dicen virus chino o virus Wuhan. O sea, la verdad es que sí se pasa, ¿no? O sea, no le dicen coronavirus, ya no le dicen así. Todos le dicen virus chino. O sea, realmente algo muy racista. Que ya está en sus últimas, ¿eh? Ya se viene la época de calorcito y eso lo va a ir bajando. Pero, bueno, por lo pronto ayer, hoy la OMS, ¡pum! Declara esto. Dicen en el chat que ya lo había hecho hace un mes. Según yo, ya había visto un anuncio parecido. No, pero no había sido pandemia. No había sido pandemia. No, no, no. La última vez que había declarado pandemia fue, por cierto, en la afluenza H1N1. Este, pero bueno, ¿qué pasa? Hay efectos de entrada porque declara la pandemia, Mauricio. Sí, se siguen protocolos, ¿no? Supongo. Más que esto, lo que sucede es que las bolsas se vuelen a caer, ¿no? El índice Dow Jones, este, después de que... Porque ya se había recuperado, el lunes, fue el lunes negro, por el tema del petróleo, ¿no? Sí. El desplome del petróleo por el pleito entre Rusia y Arabia. Bueno, ayer martes ya las cosas se habían medio recuperado. Ya, este, la... las bolsas de Wall Street cayó como siete puntos. Ya había recuperado unos tres puntitos. La mexicana de valores cayó como seis puntos, así dos. El peso ya se estaba otra vez apreciando un poquito. O sea, que dicen, bueno, pues no pasó mucho, ¿no? Y mocos hoy, Mauricio, después de esa declaración, de nuevo, pierde Wall Street. A cierto, Dow Jones ha perdido, este, mil puntos. No, 700 puntos, este... Nada más por el anuncio. Por el anuncio de la pandemia. Este, y... Y otras cosas más hay, por ejemplo, el día de hoy, Ángela Merkel, a ver si vemos el video. Ehh... Señala, en una declaración insólitamente extraña, de que 70% de la población... Ahí lo voy a retruir, ¿no? Ahí está. 70% de la población puede ser infectada por el virus. O sea, algo... O sea, ya empezando a... Algo insólito. A impulsar la enfermedad. Sí, ¿no? Porque lo que ha venido haciendo Trump es lo contrario. O sea, él empieza a zambor batiente y luego le empieza a bajar el gas. Pues ya ves que había puesto al vicepresidente, ha encargado a... También a operar toda la atención y la respuesta. Y de repente dijo, ahhh... O sea, se muere más gente de otro tipo de enfermedades que lo que está pasando con... Bájate el otro. Con el... Con el... Con esta infección, ¿no? Con el COVID. Entonces, pues no hay que preocuparnos tanto. Sí, o sea, se muere más de la influencia normal, muchas más personas, que del... Del... Del COVID. Así. Este... Un poco también lo mismo que ha dicho mucho el presidente Obrador, ¿no? De que no hay que alarmarse, etcétera, etcétera. Pero bueno, vemos después... Es que esto... También... Esto no es casual, Mauricio, ¿no? O sea, lanza la OMS el anuncio de la pandemia y sale Angela Merkel diciendo esto. Ve, vamos a ver. La Minderheit en la coloridad. No, eso no es. Ahorita voy a buscar a Angela Merkel, pero dice que, este... Es que estoy... Lo quiero buscarle en español. Este... Que declara que el 70%... Bueno, ponlo en inglés, ¿no? Ponlo el otro que teníamos, ¿eh? ¿Lo tienes? Sí. Están subtítulos en inglés donde señala precisamente que... Eh... Es una cuestión distinta. ¿No? De que el 70% de la población va a ser infectada. Así, de plano. A ver, vamos a ver. Bueno... Y así está. La verdad es que es muy sospechoso esto, ¿no? O sea, porque lo han comentado los expertos, lo hemos escuchado del propio presidente mexicano y de otros rusos, chinos, etc. No solo mexicanos. Que al final esta enfermedad puede ser grave y potencialmente mortal si eres, ¿no? Ya un adulto mayor. Sobre todo. Tienes una condición física. Arriba de los 60 años es el sector de riesgo. Por ejemplo, creo que en Florida se habían dado dos fallecimientos, pero fueron dos personas en un asilo. ¿No? O sea, son justamente del sector que se ve más afectado por la infección. Este. Entonces, ¿qué pasa? ¿No? ¿Por qué tanto yo y Mauricio? Pasa algo también que pocos han hablado. Y es que aunque no lo crean. Todo esto creo yo tiene que ver con, bueno, sí lo va a creer, con dinero. Pero en particular porque aunque no lo creas, hay un, se llama bono pandémico. Ah, ¿ah sí? Hay un instrumento financiero especial que paga una lana si hay una pandemia. Ah, así como este, estos del desastre natural, ¿no? Seguro, así es. Entonces, cuando existe un instrumento como este, como los bonos pandémicos, entonces también hay personas que pueden, o hay inversionistas que pueden especular a favor y en contra. Porque cuando surge ese tipo de cosas, tú especulas si esos bonos, porque esos bonos tienen un precio, una tasa y un retorno, si este bono se va a cobrar o no se va a cobrar. Y es que el Banco Mundial, en el 2017, fíjate, después de la, de la influencia, de la influencia H1N1, inventió dos series de bonos especiales pandémicos por un valor de 320 millones de dólares. Con el apoyo de los gobiernos de Alemania y Japón, estos bonos pandémicos pagan elevadas tasas de interés de hasta 11.5% anual, mientras no se cumplan ciertas condiciones propias de una pandemia. Por una vez que se cumplen estas condiciones, el repago de los bonos se detiene y el dinero generado por instrumento se utiliza para apoyar a los países menos ricos afectados por la emergencia. En fin, son complicados, pero, o sea, saca la lana. Entonces es como una especie, vamos a dejarlo así como una fore, que se va, se obtiene ahí, se obtiene por los bonos. Cuando tú tienes, emites ese bono, lo vendes, agarras ese dinero, lo guardas, ese dinero va generando interés hasta que dicen, ¿sabe qué? Ya es hora de la pandemia, vamos a sacar el dinero y te lo llevas. Sí. Y lo gastas como tú quieras. Bonos pandémicos. Ahí los controles son de los propios organismos internacionales, desde el Banco Mundial hasta la OMS, ya sabemos que la OMS no es precisamente su prioridad la salud, y es muchísimo dinero, ¿eh? Bueno, sí, mira, este, los bonos están, es que se están negociando estos bonos, mira, ¿cómo funciona? Para activar los bonos tienen que haber pasado 12 semanas desde el brote inicial, lo que en el caso de el dichoso virus ocurrirá el próximo 23 de marzo, en los próximos días. Además, la metafanada tiene que haber provocado al menos 250 muertes en el país de origen, no sé, yo creo que ya pasó. Ya los muertos, sí, en China ya superaron los 2.600 muertes. Tienen que cruzar una frontera internacional y provocar al menos 20 muertes en un segundo país, lo que ya también sucedió. Y efectivamente, al momento de la redacción, ¿no?, este, dice, y así se va. O sea, al final hay unas condiciones, y obviamente que también la OMS declara pandemia, para que se puedan cobrar estos bonos. O para que se puedan vender, o sea, y lo siento, pero en este mundo que es una casualidad, todo esto que estamos viendo, ¿no? Estamos hablando que Alemania es parte del show, Alemania es parte de estos que se metieron dinero a estos bonos pandémicos. Entonces, que salga Angela Merkel diciendo este tipo de cosas, sale después la OMS, entonces dice, espérame, espérame tantito, árbitro. Pero aquí, aquí algo apesta, y no es tanto el virus como tal, que claro que debe uno fijarse, sino en particular la propaganda de información, que muy distorsionada que se ha venido haciendo. Pues, detrás de esto, efectivamente está el dinero, y sin tomar en cuenta el negocio de los laboratorios, Nacho, porque también hay en esa parte, igual en una de esas también es para financiar, terminar de financiar a los laboratorios que van a ofrecer esta vacuna. Porque ahí es la otra parte del gran negocio, este mismo año, ahorita, tan pronto se tenga, y al final, cuando empiece el invierno una vez más, o otra vez, se va a vender como oro la vacuna del COVID. Y bueno, también el presidente habló sobre esto, dice, ya lo que hay una enorme mezquindad de los panistas, que quieren que todos los contagiemos de este virus, para que le echen la culpa a López Obrador. Vamos a escuchar a López Obrador. Los conozco a mis adversarios, o sea, no, 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 ya tengo tiempo padeciéndolos, los conozco aunque se disfracen, y ya sabía yo, van a empezar a decir que no hay información, de que no se está haciendo nada, de que se está menospreciando el problema, porque es hasta lamentable, ¿no?, que quieran que nos infectemos. Yo estoy deseando que eso no pase, pues, pero los conservadores quisieran recharnos la culpa de todo, están desesperados. Y esto, además, también porque, como en la medicina, en la política, es importante lo preventivo, más que lo curativo. Esto va a seguir, esta otra epidemia, este, va a propagarse más, porque ya vienen las... Así que, ojo, y también, claro, hay mucha gente que está especulando, bueno, inversionistas, con las divisas, con las bolsas, con las acciones, y, por lo tanto, hay interés perverso de todos ellos, de que finalmente puedan manipular el mercado de esta manera. Entonces, bueno, por lo pronto en México, pues, hay serenidad del gobierno, hay interés de los medios de comunicación, de los actores, de que sea más paranoico el gobierno, pero no creo que va a suceder ahorita, cuando menos, ahorita hay siete casos confirmados, y nada más. La verdad es que creo que, aunque son confirmados, ya la mayoría se fue recuperado. O sea, no creo que haya todavía enfermos hospitalizados. Entonces, no lo tengo muy claro. Pero bueno, antes de seguirle...